De pronto la casa con todos los muebles, los adornos, todo lo que el dinero y riqueza y la posición pueden comprar, tienen poco o ningún significado. Y muchos de ustedes que me miran hoy por televisión, la casa puede ser grande, la alfombra fina, los candeleros, muy costosos, anillos de diamantes, pero en su corazón hay dolor, hay sufrimiento, hay culpa, hay enfermedad y también ataduras. Es como el sabor, toda la riqueza es como el sabor de ceniza dentro de su boca. Porque solamente en pocos momentos, todas las riquezas y el dinero del mundo, todo lo fino, la cultura y la educación puede parecer totalmente insignificante. Cuando alguien está atado por el alcohol o por las drogas, uno que enfrenta la muerte, que ve a su hijo, que muere ante sus ojos. No importa si es pobre o si es rico, el dolor es el mismo. No hace diferencia si el piso es de tierra o de marbo, se sufre igual. Y se llega al lugar en que nada más importa. Las cosas hermosas y los muebles más finísimos, las acciones, los bonos, el dinero, la posición, es nada cuando usted ve la vida de su carne y sangre que empieza a desvanecer. O un hogar desecho, donde esposo y esposa los dos decían apartarse. O usted, amigo, que no puede dejar el vicio de drogas. Trato de decirle algo este día, y eso es que el hombre necesita a Dios. Trato de decirle que cuando todo parece estar mal, que cuando todo parece estar a punto de derrumbarse, su posición en el gobierno no le va a poder ayudar. Trato de decirle que cuando usted no sabe dónde ir o a quién acudir, el dinero tampoco te puede ayudar. Le estoy diciendo que su educación no le puede ayudar. Los muebles finos no le pueden ayudar, porque solamente Dios es el único que puede entrar en el corazón del hombre y saciar el hambre y la sed que existe allí. Por eso es que grito hoy. Más de repente el sol bría entre las nubes del cielo. Más de repente las sombras de la oscuridad desaparecen, porque estamos hablando de Jesús ahora. gloria a Dios, canta de ese nombre, alaba ese nombre, glorifica ese nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús. ¿Quién como Jesús puede alegrar a un huérfano? ¿Quién como Jesús puede eliminar un cementerio lleno de fosas? ¿Quién como Jesús puede llegar al apartamento Donde está el drogadicto mirando la televisión con las agujas de la jeringa Insertada entre las duenas Él puede disipar las tinieblas y darte la libertad Gloria a Dios, aleluya al Rey de Reyes Que dice venir sin dinero y sin precio Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar A su nombre Gloria No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Jesús No estoy hablando de la religión, estoy hablando de Jesús No estoy hablando de un pastor, estoy hablando de Jesús No estoy hablando de un predicador, estoy hablando de Jesús No estoy hablando de los ministros, estoy hablando de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Escogido entre Miles, la Estrella de la Mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Cordero de Dios! Yo no me disculpo por decir estas cosas, y su nombre será llamado, Admirable, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Estrella de la Mañana. ¡Jesús! ¡Jesucristo!